Estoy en Galaxy Quest He hecho filmar una parte de Galaxy Quest Se llama Coblin Valley Y está, híjole, está alucinante Está en el estado de Utah, está muy cerquita de Moab Estoy prácticamente a 100 millas de Moab Un poquito menos, pero bueno Estoy lleno de enanitos por todos lados Los enanitos esos de Galaxy Quest Hablo un poquito porque si no me oye mi cámara Estoy grabando Con la otra, con la Pro Y hace mucho calor estoy en el desierto Es el Valle de los Coblin ¡Fantástico! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!